Durante la comparecencia del Fiscal General del Estado, el maestro Federico Arturo Garza Herrera, a realizarse este miércoles 22 de mayo en el Salón de Sesiones Ponciana Oriaga, la hija del Poder Legislativo, la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez estará muy enfocada al tema de la alerta de género y todo lo que tiene que ver con el asesinato de las mujeres. De mi parte estaré muy enfocada al tema de alerta de género y todo lo que tiene que ver con asesinatos de mujeres y evidentemente creo que es un asunto que se necesita fortalecer toda vez que las detenciones que se hacen al momento de querernos vincular a proceso, pues se identifican una serie de vicios o errores en la integración de las carpetas por parte de los actores y no estos responsabilizando exclusivamente al personal de la Procuraduría. En estos vicios de integración de carpetas, pues las gentes salen libres y más tardan en detenerlos que ellos en volver a cometer el mismo ilícito por el cual fueron detenidos. Entonces, pues sí creo que es un asunto que merece toda la seriedad posible. Yo espero que mis compañeros y compañeras traigan posturas serias que tengan que ver con el trabajo, sean objetivos y que no lo agarremos nada más como un espacio de lucimiento, sino que las preguntas realmente atiendan y obedezcan al interés de la ciudadanía en lo que tiene que ver con los trabajos con la Fiscalía. Para Noticieros San Luis Potosí, Alexis Giovanni.